Racing Unión de Rosales para jugar rápidamente esa pelota sobre cara, otra vez Rosales buscaba habilitado, gol, 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 de Unión de Santa Fe, lo puede creer Saja, casi accidentalmente se encuentra con la pelota y el primer gol del partido, el gol, aparece Pablo Míguez, aparece Unión ganando el partido en el comienzo de este primer tiempo, Unión le está ganando a Racing, ahora Racing 0, Unión de Santa Fe, Unión de Santa Fe 1, el gol lo marca Diego Jara en el inicio del partido. Les parece increíble a los hinchas de Racing, han movido, la recibe el delantero, descarga la pared, tiene un volante por la izquierda, no apela a él, levanta la pelota por el centro, entre los dos marcadores centrales se chocan con Saja, lo que le permite llegar cómodamente al delantero, cómodamente, lo que le permite llegar y empujar la pelota, ni siquiera puede hacer un dibujo de una jugada, sorpresa, increíble gol con que se ve sometido Racing. Cárdenas, Rosales está habilitado, Rosales que mete, Miguel Aguasca, Belasque para el gol, Belasque, Belasque, gol, 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 gol. Gol de Unión de Santa Fe, a los 18 minutos y medio Velázquez libre, Velázquez acompaña, Velázquez recibe, Velázquez pone el gol, el segundo de la noche, ahora a los 18 minutos, Jorge Velázquez dice que el tatengue, le está ganando Racing aquí en Avellaneda, Unión de Santa Fe 2, Racing Club de Avellaneda 0, Jorge Velázquez el autor del gol. Esta es la razón por la que Unión trabajaba sobre la izquierda, Velázquez se mete en diagonal, coloca muy bien su cuerpo, le pega con la pierna derecha arriba de la marca de Abeldaño, le gana fácilmente, colocó bien su cuerpo, derecha no puede alcanzar con un intento muy débil, Saja, Unión de Santa Fe se coloca en ventaja ahora por 2 a 0. Para Donet, otra vez Montero, otra vez Donet, es el mejor momento de Unión, el centro al área, bajará, gol, 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 Diego Jara, una combinación de toques sucesivos. Que un ratito a Rosales, que un ratito a Donet. La cuestión que Unión empieza a liquidar la historia a los cuatro minutos de este segundo periodo. Sí, fuma, Coco, fuma. Unión tres, Racing cero. Ahora sí, Jara, Diego Jara, el autor del gol. Un golazo, una jugada construida por Montero de manera extraordinaria. Levantó y salta Jara, que le gana cómodamente al defensor de Racing. Pero Montero, acá está culminando un encuentro magnífico. Él peleó la pelota, él se ubicó, buscó su mejor perfil para emitir el centro. Y entró con una facilidad arriba de Martínez. Tremenda Jara para colocar este sorpresivo, este baldazo de agua fría para la gente de Racing. Que es el 3 a 0.